El expresidente Juan Orlando Hernández está a 48 horas de conocer su sentencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Hernández fue hallado culpable por tres delitos de narcotráfico en marzo del presente año cuando se desarrolló el denominado Juicio del Año. Después de que se conozca la sentencia del exmandatario, se iniciará con el proceso de apelación, asegura su esposa Ana García de Hernández. Estar el proceso de apelación que nos va a permitir demostrar la inocencia de Juan Orlando, limpiar su nombre y de una mejor manera poder llevar todas las pruebas que en esta instancia el juez no permitió que se presentaran ni la fiscalía las aportó como debía de aportar información exculpatoria. No es un día fácil, no va a ser un momento fácil para nosotros. Obviamente hay muchas emociones, hay mucho dolor, pero nos mantenemos firmes y afianzados en Dios y creyendo que la justicia de Dios va a obrar y que vamos a demostrar la inocencia de Juan Orlando. Expertos en materia legal aseguran que a pesar de la solicitud de la defensa de una pena mínima de 40 años, el delito de importación de cocaína con uso de arma de fuego tiene una única sentencia posible y es la cadena perpetua. En el caso del expresidente Hernández, ¿qué se le avisó? A pesar de que la defensa ha solicitado mínimo 40 años, pues que desgraciadamente para el expresidente Hernández hay un delito de los cuales lo acusaron y lo encontraron culpable, que es el de utilización de armas de fuego con el ánimo de importar cocaína. ¿Qué sucede? Que esa sentencia es única, es decir, no hay máxima, no hay mínima. Y esa sentencia única forzosamente obliga, valga el juego de palabras, al juez que está sentenciando, en este caso Castel, a tener que emitir su veredicto. Y su veredicto es que el expresidente Hernández, además de ser culpable, lo van a sentenciar a una cadena perpetua. Hernández está declarado culpable de tres cargos. Conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua. Usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína. Y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua. Como tercer cargo, conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína. Y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal del Distrito Federal determinará la sentencia después de considerar las pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera.